Por eso esta es una de las obras viales más importantes que se va a encarar en la ciudad de Buenos Aires en muchos años y en términos de obras que se ganan, que se recuperan para la gente que circula es seguramente una de las obras más importantes del país. Acá el primer objetivo que cumplimos con esta obra es nuestro sueño de unir, de tener una sola ciudad y unir el norte con el sur. Hoy pasar del norte al sur, del sur al norte por esta zona es imposible. Con lo cual en este sueño que tenemos, en el cual estamos poniendo tanto esfuerzo de que la ciudad sea una sola, integrada, de que no haya diferencias, el tener una conexión mucho más ágil, ganando tiempo, recuperando tiempo libre para la gente, es una obra de un poquito más de 6 kilómetros que une, donde estamos acá, en la punta de la salida de la autopista La Plata, con la ilia, que para los camiones y para el transporte de carga y para los colectivos es toda bajo tierra, parte tapada y parte en trinchera, sin ninguna interferencia, con una salida al puerto para los camiones, con una salida a retiro para los colectivos. Y después hay cuatro carriles en los costados para los autos particulares. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que todos los porteños y que nos visitan todos los días, disfruten más y más la ciudad.